Iberostar Tenerife ganó a Montaquit Fuelabrada por 61-85, consiguiendo su victoria más holgada a domicilio en la Liga Endesa. Antes del partido, Marco Popovic fue homenajeado tras convertirse en el máximo notador de la historia de la EuroCup. Los isleños controlaron el partido de inicio a fin con el ritmo de un eléctrico Davin White. El base encaña a su defensor con una cinta y anota por elevación. En el segundo cuarto reaparecía en Liga tras su lesión Nico Ricciotti. El argentino colaboró con jugadas como esta en el parcial de 3-29, la quinta máxima diferencia en un cuarto en la historia de la Liga Endesa y la más amplia que ha logrado un equipo visitante. Al buen partido del argentino se le sumaba la intensidad de Tim Abromaitis, que acabó siendo el mejor de los inerfeños con 16 de valoración. Se llegó al descanso con un claro 16-44 para los visitantes, pero en la reanudación los de J. Cospinera sacaban carácter con la fuerza de Hedseimer en la pintura. Iberostar Tenerife volvió a hacer gala de juego combinativo y nos dejaba esta gran jugada en la que todos se pasan el balón sin botar antes de que Halle anote el triple. Los locales no lo habían dicho todo y se encomendaban a los puntos de Roland Smith para reducir la diferencia. El conjunto fue labreño logró acercarse a 14 puntos, pero los aurinegros pararon el golpe con un 0-11 y volvieron a coger ventaja para gustarse en el tramo final. Alí un milimétrico de basas para Niang. Montaquit fue labrada, peleó hasta el final con un Ayan O'Liri que fue el mejor de los suyos con 20 de valoración, pero no fue suficiente para vencer a Iberostar Tenerife que se mostró muy sólido.